No solamente Enrique Peña Nieto sale embarrado en el asunto del espionaje, Felipe Calderón también lo sabía. Es más, él mismo lo supervisó. Todo se da a conocer gracias a un correo electrónico que fue enviado por un intermediario neutral a los creadores del software Pegasus en mayo del 2011. En este correo se comunicaba que habría una reunión con el secretario de Defensa y con el presidente al siguiente día. El secretario de Defensa, Guillermo Galván, en ese entonces había pedido una demostración del funcionamiento del software. Era un programa que permitía a una agencia acceder a toda la información y toda la memoria de un teléfono, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mails y cualquier otra aplicación de mensajería. En el documento enviado por correo electrónico también se especifica la infraestructura necesaria y el personal que iban a requerir para su operación. El gobierno de Felipe Calderón habría pagado 30 veces más el costo del equipo de espionaje, costando poco más de 5 mil millones de pesos. Se incluían 70 computadoras, 60 teléfonos y una base para monitorear hasta 600 teléfonos móviles, además de todo lo que implicaba la instalación del software. Y sigue saliendo información. Desde el 21 de julio de este año, el titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó sobre la contratación de Pegasus a través de empresas fantasma entre el 2012 y el 2018. Peña Nieto pagó 32 millones de dólares por la contratación de este software. Todo para espiar a periodistas, activistas y políticos, entre ellos el actual presidente de México, sus tres hijos, sus hermanos, sus amigos íntimos, sus médicos y colaboradores. Ahora se sabe que en realidad fue Felipe Calderón quien le compró los juguetitos a Enrique Peña Nieto, como el software o el avión presidencial. Felipe se convirtió en el primer gobernante del mundo en comprar un software para espiar. Por su parte, el exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se deslinda de todo. Dice que no supo de Pegasus ni de nada. Qué curioso, ¿no? Todos tan cercanos y nadie se enteró. Por eso México se fue directito a la quiebra, especialmente en estos dos sexenios. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dijeron que ese dinero se había usado para adquirir medicamentos para internos en penales federales, para el mantenimiento de equipos contra incendios y uniformes y zapatos para la entonces Policía Federal. Mientras había gente padeciendo hambre en el país, estaban nuestros gobernantes tirando el dinero a la basura con la compra de un software para espiar a sus adversarios políticos. ¿Para qué? Pues para seguir ganando, para trazar estrategias y pasarles por encima, según ellos. Felipe Calderón, debes estar sintiendo al menos un poquito de miedo. A ver si así ya dejas de escribir payasadas en Twitter. Mejor calladito, que es lo que ahorita te conviene. ¡Gracias! ¡Gracias!